Uruguayo. Caja de margen en decisión de Facundo Torres, Torre coloca la pelota para Zeppeline. Gran cambio de frente para Canovio. Otra vez como la baja Canovio. Tonelada de técnica, pero después la perdió. La bajó en forma impecable. Y después se la va regalando los contrarios. Pelota larga en decisión de Arizo. Rebota. Ha vuelto a peor en decisión de Canovio. Canovio coloca para Facundo Torres. Se marca Canovio. Vino para Canovio. Corre, llega. Busca el primero. Álvarez Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarón Álvarez Martínez. De cachetada y a lo morena. Define. Ante gran jugada de Canovio. Que en la misma jugada tuvo luces y sombras. La habilitación fue magnífica. Allá lo fue a buscar Boniface. Lo estaba esperando arriba. Y la pelota de Canovio. En bandeja para que cacheteara. El goleador Álvarez Martínez. Y ante los 18 minutos. Cuando le agradece a Álvarez Martínez el pase al futbolista Canovio. Pasó a ganar Peñarón en muy buen partido. Una muy buena jugada por la simpleza y por la perfección de la misma. La pared con Facundo Torres. La asistencia de Canovio le dijo Tomay a cero Canario. No lo podés errar. La mandó Barón en nueve. Era algo más el equipo Caronero. Lo refleja ahora en el tanteador. ¡Ah, vista! Pasemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! Y adelante a Facundo Torres para el Martínez. Mirá que taco a Facundo. Facundo tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarón, Facundo Torres. La metió abajo. Inexorable. Contrabasa el vertical izquierdo. ¡Dichazo! ¡Qué pase de antología! Anterior de alta escuela. De taco. Recurso técnico. De sobrada. Realmente nada. Notable taco de Álvarez Martínez. Excelsa. La definición de Facundo Torres. Y en buen partido. Está ganando Peñarón 2 a 0. El primero Álvarez Martínez. El segundo. Un taco genial. Exquisito de Álvarez Martínez. Que define muy bien Facundo Torres. Peñarón en su casa. Está ganando 2 a 0. ¡Colgalo, Facundo! ¡Colgalo! Y justifica la victoria porque el ataque de Peñarón está en otra dimensión. En la noche de hoy. Es demasiado el ataque de Peñarón para este River. Que no lo puede sostener. Cuando el darsenero intentaba adelantar líneas. Presionar a un Peñarón que tiene dificultades en la sala. Llega esta jugada soberbia. Enorme gol de Torres. Gana Peñarón el campeón del siglo. En causa de la victoria el conjunto de la Riera. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!